hola zagalicos y zagalicas intruder hola intruder un saludo grande hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal de grandes errantes hoy nuevo gameplay menudo viaje prometido nuevo y bueno pues os diré que está funcionando el tema de la carne y el pescado para los gatos he montado dos granjas una aquí que no hay una que creo que ya no sé en el capítulo anterior como lo hice y no sé por qué dejen cuando a uno de los dos perros que da por irse a pasear queda por irse a pasear donde pues se va aquí normalmente a perseguir gallinas bueno pues nada pues no pasa nada en fin luego viene no hay problema luego viene el vestido ese pues esa es ese pero tú tú te has visto que el vestido de conejillo bueno en fin sin comentar este juego a veces me sorprende muchísimo bueno pues como bien me dijo intruder en un comentario voy a necesitar una tonelada de carne de vaca vamos a ver por qué vais a flipar tienen que llegar a 100% entonces le tengo que dar un fresón pues tengo dos gatas ya están en 20 algo pues los perros están en 36 en 32 he estado un par de horas jugando fuera de cámara sea fuera de grabación un par de horas o tres horas no sé un rato largo y al final he conseguido nada más que eso y te voy a matar más más bajas más bajas las vaques las vaques en fin y luego el otro la otra granjilla está la he plantado y ahora mismo tenía que haber ido volando pero a veces se me va un poco la pinza de lo que estoy haciendo ahí tengo los gatos y esto es mucho más fácil porque porque lo que hago es que pesca también aquí digo pescado como paga hay uno pues voy a pescar un poquito más y no vamos aquí le damos a la f y a esperar que se enganche uno gordo este pequeñito no me interesa son carpines como ese que hay ahí vamos a poner gordo que es una trucha arco iris vamos a poner gordo que es una trucha arco iris vamos venga y aquí está trucha arco iris grande muy bien pues porque aquí están las no no esta es muy bien pues bueno hasta aquí va eso ya sabemos cómo va eso y nos vamos a ir donde nos vamos a ir aquí a la estepa celulia porque solamente nos quedan una misión en donde está la pirámide que es la que críen los dichos y luego nos quedan estas misiones ya que con estas misiones ya terminamos nos quedan distintas el spa en su complicación en tabla mixta con todo tipo de monstruos esto lo vamos a hacer ahora prepara monta de comida distinta eso haremos en el próximo gameplay y un grande según se vayan pues apareciendo el resto posible y que más que más que más vamos donde lo vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a irnos a por por vacas las vacas nos vamos a ir a por vacas porque claro se me me se seme se me seme a ver tengo que ir a ver tengo que ir tengo que ir tengo que ir tengo que ir ostia cerveza arroyo luna laguna rozana atolón árido pescadores pescadores vamos girando pues me falta me falta algo eh creo que me falta alguna isla me falta algo arrecifas sonante no vamos a ir aquí a la isla irisada creo que es aquí no me acuerdo de una semana a otra no me acuerdo mmm pa 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 aquí creo que que hay unos bichos de piedra que creo que también puedo hacer que sean mi amigo así que lo y que tengo que darles con el con el mazo vamos a probar a ver si encontramos alguno es que me suena haberlos visto me suena haberlos visto pues igual que me encargo a las vaques voy a cargarme a los muñecos esos de piedra luego hay ogros y cosas así pero los ogros los rey ogros son enormes o sea no tengo ganas de meterme en esos freos en total me hacen falta tres tablas ven y pues isla irisada eso sí para completar la misión o sea te puedes hacer amigo de los tres modelos diferentes de mi por ejemplo si te vas a hacer amigo de un club pues hay de diferentes colores o de una mano de diferentes colores y te puedes hacer amigo de los tres pero solamente te contaría para la misión uno ¿por qué? pues porque solamente te cuenta uno yo que sé solo uno con uno de una variedad ya es más que suficiente yo no sé si estoy en el sitio adecuado yo creo que me he equivocado de isla luego gusanos también pero no sé cuál y además uno de ellos te bloquea una cosa que no sé lo que es vamos a probar a pegar los de palos con él mira ese de ahí ese de ahí ese de ahí que no hombre que no bueno pero tú que está jugando vale se acabó me da cuerda tío yo para qué quiero cuerda vamos a... te toma bueno pues no se ha hecho amigo mío ah mira hay otro vamos a morir no no le he montado ahí está tampoco bueno pero podemos seguir buscando podemos seguir buscando y a ver si aparece alguna vaca que raro me ha salido este bioma este mapa esta vez bueno un dragón ah bueno mira aquí ya empieza a aparecer mira eh amigo mío que hago una leche vale pierdo vamos a cargarnos a este y... fallamos ahí está y no se hace amigo nada bueno como hay más vamos a seguir probando hasta que al final demos con la tecla no es tan fácil hacerse amigo de... y este usán es el mismo de antes así que me da igual vamos a subir que desde arriba se ven las cosas de manera diferente y los salvajes esos tampoco me da desgracia porque ya tengo uno nos alejamos del fuego y en busca de las vacas me voy a enfrentar 800.000 vacas pero claro si es que tengo yo si yo tengo vacas en... podría hacer... podría llevarme un par de vacas y que críen pero es que... aunque críen aunque críen a ver que hay enfrente a que aquí no hay nada tío... a que... a que venía aquí... pa nada... champiñones... la bola esa... que no me vale para nada... efectivamente no hay nada... bueno pues vamos a seguir nuestro camino por aquí... y es que ni una vaca eh... que raro... vi... eh... Amiguito, amiguito, amiguito No, no quiero ser amiguito Del brujo paso Pero me extraña mucho lo de las vacas Que tenía que haber alguna Estoy viendo una vaca Estoy viendo una vaca Y es mía Estoy viendo dos vacas Estoy viendo dos vacas Estoy viendo tres vacas Ahí está Bien Y ahora tú Una leche Vale, vamos a por la siguiente Uh, que veo más vacas Me cago en la marsala Tontarra, este me ha asado el filete Vale, pues nada Ah, mira este Nada No hay amistad Seguimos buscando Otro de piedra Hemos fallado Bueno, pues vamos a seguir mirando A ver, el filete este me lo voy a comer Vale, este Y que más me voy a comer Pues me voy a comer Ahí, estamos a 100 Guay Nada, mi manera Vamos a probar con este Toma Toma Hola, no se queda dormido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Despierta? Nada No hay nada De amistad Sigamos 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 Hombre, la verdad es que No es fácil hacer amistad Con un bicho de estos Tienes que largarte muchos Eso es verdad Pero claro Cuando no tienes seguridad De que Bueno Creo He leído Que en esta isla Se pueden conseguir amistades Con esos bichos Pero claro Esto es como todo Hasta que no lo vea No me lo veo Ah, mira aquí hay dos Tío, que guay Ah, tío Vamos 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 de aquí Espérate Pum, pum, pum ¿Qué pasa? Pum, pum, pum ¿Dónde está el pum, pum, pum? ¿Ese? He visto a alguien durpiendo Este Vale, ya está ¿Y tú? Nada, ¿no? Mira si también está durmiendo Barbarazo Vámonos de aquí ¿Qué quiere, pierna? Otra vaca Para mí Vale Vale Que taco Bien Vamos a por A por este Yo no sé ¿Qué hago? Otra vaca Bien Bien Estas islas No sé ¿Cuáles son? A ver Ah, mira Estas islas Vale Perfecto 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 Puedo ir por aquí Perfectamente Una tormenta Ahí, ahí Gorda, ¿eh? Veo una vaca Una vaca No, no es una vaca Son huesos Pues nada Sigamos Ahí está el dragón Vaya 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 Quiero pasar Otro lado Uh No voy a poder pasar Es oro Mierda Vaya 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 Toma, toma, toma Toma Que bueno, dicho este me da igual Porque ya tengo Ya tengo amistad Con uno Vale, así es para buscar Así que aquí hay que matar bichos Matar bichos, matar bichos Pero vamos que me voy a ir a casa Un paca Ole, sigamos Alguien me ha disparado a una roca Pero bueno, la roca me da igual Vamos por aquí ¿Cuántos filetes? Llevo 6 filetes A lo mejor son suficientes Pero me asfalto al bicho Vamos arriba Buah Pues Lo tengo claro Nos vamos Nos vamos para casa Nos vamos para casa Y cambiamos de isla Me hubiera gustado hacerme amigo Del pedulo ese Pero no pasa Nos vamos a ir a La isla profana A por una medusa azul Un medulimo Venga Uh, llévame A la Isla profana ¿Dónde está? ¿Dónde está la isla ronda? Ahí se va Aquí no puedo ir A la día Costas frutas Bueno Bueno Pues vamos a ir a Recifar resonante Y vamos a buscar Un zombie rojo La verdad es que El tema de las mascotas Está Lo de los amigos Enemigos estos Los Los amigos Monstruos Está un poco Complicado A la que guapo El castillo de la bruja O del mago Witchcastle Cashel Está chulo Te ha currado Vale Vale Seguimos Bueno, pues zombie Ya hemos buscado un zombie Ok A recifir resonante La aventura Puede empezar Oye, si veo una oveja También me voy a atacar No se toca ahora aquí Uy, mis amigos estos Estos también pueden ser amigos Pero ya tengo uno Quiero zombies Uy, ¿y estos? ¿Pueden ser amigos? No lo sé Pero no tengo ninguno Aquí hay otro Me da igual Uy, ¿y este? Este gordo Pues ya lo que me faltaba Me deje Vale, pues no Vamos a buscar A quien tenemos que buscar Que estamos hablando De zombies Y ya después Si tenemos que Mira, esos Estos Pero qué manía Con dejarme dormido, ¿eh? Pero vamos a ver Ahí está Que me deje Hay una caca ahí La quiero Me voy Soy muy cansinos Y me habéis fastidiado Ahí está Muy bien Un zombie por aquí Alguna mascota A la que matar ¡Dub! Pues sigamos buscando La verdad es que Podría equiparme con esto Y así una mascota Me cambio Mira, ahí está Qué manía Con dejarme dormido, ¿eh? Venga, tío Es un sitio chungo este Ahí hay otro ¡Ahí hay dos! Vamos 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 Sigamos buscando Ahí tenemos Un malo, malo, malísimo ¡Uff! Ni de coña me arriba Ahí Un muñeco de nieve Alá, y eso de ahí Qué guapo, ¿no? Vamos a ver Qué es esto Yo creo que puedo contigo Sí que puedo, sí Muy bien Muy bien Guau, qué guapo, tío Flipante Qué guapo Muy chula Muy chula La construcción Sí, señor Curraílla Como tiene que ser Bueno, vamos a ver Si vemos Sería muy triste No conseguir una mascota ¿Eh? ¿Qué es esta? No sé si tengo una Ahora sí, ahora sí Ahora sí que me puedo cargar Estas bien Bien cargadas Ay, diablillo, diablillo Me voy Quiero zombies Por aquí no hay Parece que están más Por el interior De la isla Que por fuera Y esto se mueve No No, no voy a ir para nada Tiene un mono Me sigue un mono Voy a por ti Y no, pues no seas amigo No pasa nada Tú Quieres tu guerra Es que pereces tontorandes Tontic Vale Se acabó Pero no Me lo da Si es que tienes que ir Por los zombies rojos Así que vamos a buscar Los zombies rojos Y nos vamos a olvidar Del resto Bueno Pues a ver si por aquí Queremos encontrar algo Ahora y eso Estos son durillos Esto no quiero Esto me da igual Porque Este es el tocado No Entonces no quiero saber Nada de ti Quiero ir contigo Bueno Pues nada Zombies Si es que Te estás Yendo por las ramas Holandés Tienes que ir a por zombies Aquí seguro 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 Que los zombies Los puedes conseguir Como mascota Entonces ¿Quién es ese? Espera Que parece que hace un poquito De frío Y está A volar Si es lo mejor Tío Tío pues no lo entiendo No hay bicho O sea No hay nada Que me dé carne Vale Lo acepto Pero ¿Por qué no aparecen los zombies? Es que no aparecen los zombies Es que no aparecen los zombies Tío En el otro sitio Estaban chungos De matar Me refiero Venga Voy a cargarme Este Es que si Spameaban ahí Tenía que haberme quedado ahí Tenía que haberme quedado ahí Vamos Me hago esto Van para allá Empieza a nevar Empieza a nevar Vamos a cruzar ahí Enfrente Ah que frío Está el agua Uh que frío Uh que frío Por aquí hay zombies Y más cosas Y ahí veo un zombie Probemos No no te quedes dormido No te puedes quedar dormido No te puedes quedar dormido No te quedes dormido tío Vamos con este Venga vamos Un último Un último Un último Nada Sigamos buscando Se hace noche Uh que mal Ahí hay uno Es que lo hace sin avisar Son durillos estos eh Pero bueno Me da igual Yo lo que quiero es hacerme amigo De donde Eh y otro Venga Bien Vamos por aquí Vamos Vamos cargatelo Cargatelo Pues No sé lo que pasa No consigo La mascota Vamos 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 Despierta Jolan No te quedes dormido tío No Que no tío Que no Uff, 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 uff Y nada No se hace amistades aquí Bien No hay manera, ¿eh? No hay manera Y me he quedado sin comida, ¿verdad? Me he quedado sin comida Sí, me he quedado sin comida Pues, vámonos Hombre, yo pensaba que esto iba a ser De manera diferente Probaré fuera de cámara a conseguir alguna mascota más Para quitarnos la misión Uff Ha sido un poco frustrante esto, ¿eh? ¿Y el dragón ese? Sí, cualquiera se enfrenta al dragón Madre mía En fin, gente, lo vamos a dejar por aquí Pensaba que iba a ser más fácil conseguir las mascotas Ya he visto que no Y tampoco va a ser fácil conseguir Las crías Porque, claro, necesitamos comida Mucha comida Con el pescado va a ser diferente Porque el pescado va a ir Ahí, ahí Pero con la carne Esto es una pasada Pero una auténtica pasada La cantidad de carne que vamos a necesitar Vámonos Aquí Y a ver si hay carne o no Bueno, parece Parece que cuando nos vamos Esto se Se detiene en el tiempo Por si no me equivoco Aquí cuanto hay Ahí crees Efectivamente se detiene en el tiempo Pero bueno Lo dejamos por aquí Y nada Nos vemos la semana que viene En un nuevo gameplay Espero haber adelantado Bastante el juego Así que nada Un abrazo muy grande Y hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal!